Bueno, yo cuando empecé vine porque Ramón, que era presidente Óscar García, un día Ramón, que somos amigos, me dijo vente por Cruz Roja y nos echas una mano. Yo me vine, les estuve ayudando a entregar alimentos y pues uno más. El voluntariado ha marcado mi vida porque me apunté aquí a Cruz Roja en un momento complicado personal y decidí apuntarme y bueno, a mí me ha servido para ser quien soy hoy en día, a mi razón de ser. Ser voluntario es una satisfacción tan grande poder ayudar a las personas que lo necesiten. Esa satisfacción que tienes de poder decir, he hecho esto, he hecho esto, y te queda satisfacción de decir, he hecho algo por los demás, que lo necesitamos hoy por ti y mañana por mí. Pues las personas voluntarias, un agradecimiento porque quitan parte del tiempo dedicado a la familia, del tiempo de ocio suyo y siempre están dispuestas. Se puede hacer mucho más, eso es natural, pero necesitamos más voluntarios. Los voluntarios son fenomenal, los voluntarios se portan muy bien. A la hora de la verdad, ellos están ahí y de todo. El voluntariado es la base de esta institución y hace falta manos que quieran sumar y multiplicar para ayudar a lo que sea, cualquier cosa, adelante, no hay ningún problema. Me sirve de aliciente, de hacer alguna actividad y hacer algo por el pueblo. Yo recomendaría el voluntariado a todo el que quisiera tener hacer algo por Utiel, por Cruz Roja y que le gustara trabajar en esto, o sea, colaborar. ¡Gracias!